Mujeres de todas las edades han salido a la calle tras la resolución que deja en libertad provisional a los cinco integrantes de la manada, condenados a penas de nueve años por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento sobre una joven de 18 años en los San Fermines de 2016. Un caso que ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar el tratamiento de estos delitos. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha insistido en la necesidad de educar con perspectiva de género y especial atención a la víctima. Para que trabajen justamente con herramientas y para que este tipo de delitos no se produzcan y una vez producidos puedan resolverse adecuadamente. Una indignación que ha saltado de las calles de Pamplona o Barcelona al terreno político. Nos parece indignante que un condenado por abuso sexual a nueve años de prisión salga de la cárcel a las dos. Lo primero que hacen es generar una gran desafección de la población hacia la administración de justicia y por supuesto también inseguridad, también es un mensaje de inseguridad hacia las víctimas. Lo que sucedió con la manada fue una agresión sexual y si tenemos sentencias que no lo dicen de esta manera, si tenemos sentencias y medidas preventivas que no protegen lo suficientes a las víctimas, entonces tendremos que cambiar las leyes para que esto no sea así. Para este viernes por la tarde hay nuevas manifestaciones convocadas en toda España, entre ellas una frente al Ministerio de Justicia en Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!